8 y 35 de la mañana. Bueno, el día sábado, a partir de las 6 de la tarde, hubo una importante manifestación de gente en Plaza de Mayo. Allí hubo, bueno, la presencia de prácticamente todo el gabinete del actual presidente Mauricio Macri. Menos de, algo sorprendente, menos de Gabriela Michetti, la vicepresidenta de la Nación, hasta mañana, a las 10 de la mañana, hora en la que le va a tomar juramento a Cristina Fernández. Dicen, ayer lo charlábamos con algunos periodistas, que se olvidaron de avisarle. Lo de ayer pareció más una despedida de la fórmula que compitió en las presidenciales del 27 de octubre. ¿Por qué? Porque arriba estaba Miguel Ángel Pichetto, el senador del partido justicialista del peronismo, que acompañó a Mauricio Macri en la última elección como su candidato a vicepresidente. Parecía, vuelvo a repetir, más una despedida de la fórmula 2019 de Juntos por el Cambio, que de todo un gobierno que estuvo desde el 10 de diciembre de 2015 hasta mañana. El presidente de Mauricio Macri hablaba de esta manera justamente en la plaza, que después te voy a contar algo que está bueno, mirá. Quiero decirles que son momentos de emociones muy distintas y sé que las compartimos. Tristeza, sin duda tristeza por no por seguir trabajando juntos en esas reformas que nuestro país necesita. Pero tal vez me da más tristeza todavía ver que muchos de ustedes están angustiados acerca de lo que viene. No, yo quiero decirles que no tenemos que estar angustiados, que será un paso más de aprendizaje, de crecimiento hacia ese futuro que todos deseamos. Porque estamos acá todos juntos y así va a ser. Pero también es alegría, para mí es una inmensa alegría ver que hemos juntado tantos argentinos, tanta gente que quiere cambiar la Argentina para siempre. Alegría de estar hoy acá, haciendo cosas que tampoco habían pasado jamás en nuestra historia. Y esto confirma que somos cada vez más los que vemos la realidad, las cosas de otra manera, de una manera ligada a la verdad, al respeto, al trabajo. Y somos muchos, muchos y estamos cada vez más juntos para defender las cosas que hemos logrado. Y defender la Argentina si alguno quiere intentar abusar. ¡Argentina! 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 ¡ que fue, que estos años fueron mucho más difíciles de lo que imaginé. Siempre en minoría, muchos palos en la rueda, pero gracias al apoyo de ustedes logramos muchas cosas, muchas cosas. Y terminamos con este ciclo permanente de la Argentina de volver al mismo lugar y no poder avanzar. Hoy hemos avanzado. Por eso le quiero decir al presidente electo que él puede confiar, que él puede confiar, por favor, que él puede confiar de que después de mucho tiempo va a encontrar una oposición constructiva y no destructiva. Y va a encontrar también, después de mucho tiempo, una oposición firme y severa que va a defender la democracia, la calidad institucional y nuestras libertades. Porque todos, todos los argentinos queremos colaborar, porque este es nuestro país y queremos salir adelante. Pero lo que no es negociable son nuestras libertades. Por eso también, todos acá queremos una justicia independiente, una justicia que se base en la ley, en los procedimientos, en las pruebas, como siempre tiene que ser, y no en los discursos políticos. Todos queremos justicia, claro que sí. Y también tenemos que cuidar, tenemos que cuidar a nuestra querida Argentina. Tenemos que cuidar a nuestra querida Argentina, de que no la roben, que no la maltraten, que no la estafen, que no la descuiden nunca más, nunca jamás vuelve a ser descuidada. Y para eso, eso depende de nosotros, de cada uno de nosotros, que estemos activos, que estemos atentos, que estemos ahí, para custodiar los avances que hemos hecho, y cuidar nuestras libertades, que es nuestra mejor compañera, la libertad. ¡Viva la libertad! Y también quiero decirles, queridos argentinos, que somos una alternativa sana de poder, que representa a millones, millones de argentinos, que nunca jamás se van a volver a resignar, nunca más. Y que tenemos la fuerza de gente de paz, que rechaza la violencia, pero que no se va a dejar llevar por delante. ¡Eso somos nosotros! ¡Eso somos nosotros! Terminando, quiero decirles un mensaje a todos los jóvenes, a nuestros queridos jóvenes, a nuestros queridos jóvenes, que participen, que sean protagonistas, que no tengan vergüenza de expresar sus ideas y sus opiniones. Esta sociedad, la sociedad argentina, tiene la tarea por delante de abrirles espacios en los lugares de decisión. Necesitamos la fuerza, el coraje, la innovación de los jóvenes. ¡No necesitamos! ¡Jubertud! 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 Por tanto amor, por tanta convicción. Gracias al equipo de gobierno que me acompañó, que ha sido realmente un equipo maravilloso. Gracias a todos los que integramos juntos por el cambio. Gracias a mi mujer por siempre estar. Gracias a mis hijos, a mis amigos, a Miguel que llegó al final y se ha transformado en un baluarte. ¡Jubertud! 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 Quiero decirles que estamos acá más juntos que nunca, más comprometidos que nunca, sin miedo, con fortaleza. Y estamos acá por la República, estamos acá por el respeto de las leyes, estamos acá por nosotros y por nuestros hijos. Los abrazo con todo mi corazón. Gracias, argentinos. Gracias. Hasta pronto, porque esto recién comienza. Los amo con locura, con locura. Gracias, 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 gracias.